En el día de hoy estaremos viendo por qué razón no podemos reutilizar el caldo donde ablandamos la lengua de vaca o lengua de res. Así que dicho esto vamos a comenzar con la información. Yo te voy a estar mostrando el por qué no podemos utilizar este caldo, pero díganme usted aquí en los comentarios si ustedes pues lo utilizan o menos. Aquí tengo mi lengua de vaca, vamos a comenzar a ablandarla. A la hora de ablandarla, como ustedes se pueden dar cuenta, yo utilizo unas que otras verduras y esto es para darle sabor a la carne. Ya el tiempo de cocción pues se lo estuve mostrando en otro videito que se lo estuve haciendo más al detalle. Se lo estaré dejando por aquí arribita por si le interesa. Recuerden que lo importante es que la lengua de vaca ablande muy bien, ya sea en una cacerola normal, que es como la estamos ablandando nosotros, ya sea en una olla a presión. Aquí yo la voy a estar ablandando por aproximadamente una hora y media a dos horas. Ese es el tiempo de cocción que ella necesita para poderla ablandar. Una vez pasado este tiempo, lo que hago es tentar la lengua de vaca con un tenedor para ver si ya está blandita en su totalidad. Y blandita la lengua de vaca, ya la podemos retirar de aquí de la caceruola y comenzar a prepararla. A ver, ¿qué vamos a hacer con el caldo? Como se pueden dar cuenta, el caldo está condimentado. ¿Por qué? Porque le estuvimos agregando una que otras verduras y especias. Esto quiere dejar dicho que este caldo tiene un sabor sumamente delicioso. Pero por más sabor que tenga, este caldo tenemos que eliminarlo, hay que botarlo, no se puede reutilizar. ¿Y por qué digo esto? Esto es por una razón más que obvia. Y es que una vez que la lengua de vaca esté blandita, ahí es donde la podemos limpiar. En el sentido que es donde le podemos retirar la piel. Entonces, ustedes se imaginarán que este caldo, por más verdura, por más que haya hervido, tiene un montón de gérmenes, está muy sucio. Así que no es necesario reutilizarlo. Yo lo que te recomiendo es que lo elimine completamente. Y si necesitas un caldito, pues ya lo puedes preparar con otro tipo de carne. O si no, lo que puedes hacer es preparar este mismo caldo sin la lengua de vaca, solamente con las verduras y dejarlo hervir por una hora aproximadamente y ya utilizarlo. Pero este caldo de preciso de la lengua de vaca, no te lo recomiendo que lo utilices. Ya como te puedes dar cuenta, la lengua de vaca es obligatoriamente limpiarla una vez que ella esté blandita. Antes de ablandarla no la podemos limpiar. Sí la puedes lavar muy bien y todo, pero no le puedes retirar la piel. Así que por esta razón más que obvia es que yo este caldo de lengua de vaca no lo suelo reutilizar. Muy diferente a otro tipo de caldo, ya sea cuando ablandamos lo que es la gallina, la oreja de cerdo. Ya ahí podemos hacer una excepción si limpiamos muy bien la carne y podemos reutilizar lo que es el caldo. Esta información ha llegado a su final. Cualquier duda o pregunta que tengan, déjenme aquí abajo en los comentarios y yo les estaré respondiendo. Hasta la próxima.